El clamor de los pueblos es la rebelión de libertad de nuestra América Latina. El clamor de los pueblos es la rebelión de los pueblos es la rebelión de la América Latina. El clamor de los pueblos es la rebelión de la América Latina. El clamor de los pueblos es la rebelión de los pueblos es la rebelión de la América Latina. Esta semana hemos consagrado nuestra entrevista con el dúo José María Arguedas. Estamos en una comunicación desde Lima, Perú con Walter y Julio Humala, integrantes del dúo José María Arguedas. Muy buenas tardes Walter y Julio del dúo José María Arguedas. Bienvenidos nuevamente al programa Cordillera de los Andes, Radio TSF 98, Normandía, Francia, para el mundo. Alcides, buenas tardes, buenas tardes a los amigos que nos están escuchando en el mundo entero. Es gratísimo nuevamente estar en tu programa. Igualmente para mí Alcides es un gran placer estar nuevamente contigo en tu programa y a través de tu programa con todos los amigos que nos están escuchando en todo el mundo ciertamente. Gracias por este enlace desde Lima, Perú, Walter y Julio Humala del dúo José María Arguedas. En 1982 se forma el dúo José María Arguedas, conformado por los hermanos Walter y Julio Humala. Es que nos puedes explicar qué les motivó para la creación del dúo y por qué optaron el nombre del escritor José María Arguedas. Así es, bueno, nosotros venimos de una tierra que es muy afecta a la música, Coracora, es la capital de Parinacochas, en la región de Ayacucho. Los coracoleños dicen que es la capital del Guayno y el Yaradí, que es tierra de tradiciones y cuna de cantautores. En verdad los hay muchos. Inicialmente no, yo por lo menos no pensaba dedicarme a la música a tiempo completo. Yo vine a Lima para ingresar a San Marcos a estudiar Medicina Veterinaria. Estuve siempre ligado con el trabajo de campo por mi padre, Walter. Venía de Chile, nos encontramos aquí. Y bueno, hacíamos unas guitarreras para añorar la tierra, cantar nuestras canciones de juventud. Y yo me eligo al Movimiento Estudiantil en San Marcos, en la Academia de Preparación para la Universidad. Me eligo al Movimiento Estudiantil y tengo alguna responsabilidad como delegado, etcétera, etcétera. Y bueno, solíamos ir con Walter en actividades sindicales. Y ahí escuchamos a grupos, a cantautores, troveros, hacer canciones con un mensaje social con el que nos identificábamos. Pero claro, el estilo del huayno este latinoamericano es un estilo para nosotros desabrido, que no tenía el sabor de nuestro huayno ayacuchano. Entonces, de esa manera, conocimos a Martina Portocarrero y Lucho Salazar, con quienes ellos también iban en busca de un lenguaje propio. Entonces, formamos el Grupo Hermanos del Ande, inicialmente, el 79, digamos, 80, estuvimos poco tiempo. Y luego nos separamos y formamos el Grupo Cultural José María Arguedas, con además otros integrantes que eran músicos y gente de teatro. La idea era también abarcar el teatro con nosotros. Pero finalmente nos quedamos con Walter, los más tercos, y digamos, yo estudiaba en San Marcos, y de esa manera es que, en caso mío, y bueno, en caso Walter lo dirá, nos quedamos a trabajar a tiempo completo en la música. Y Arguedas, porque en el proceso de buscar un nombre, barajamos varios, el de la Humauta, José Carlos Mariategui, César Vallejo, pero ya habían instituciones con esos nombres. Arguedas, en verdad, no estaba, digamos, popularizado, por decirlo de una manera. Y encontramos en Arguedas el aporte para conocer nuestra cultura, nuestra música, nuestras raíces, era importantísimo. Y su compromiso, además, con los más pobres y los necesitados, y el tratar de hacer conocer al mundo oficial la cultura quechua, eso nos identificó con él. Yo estudiaba antropología en San Marcos, hicimos un seminario sobre Arguedas con Rodrigo Montoya, entonces, la imagen de este intelectual. Aquí ya conocemos por referencias, mi padre hablaba de él, había alguna obra, ¿no? Pero esa identificación creció, y bueno, yo me considero un argediano cabal, ¿no? Gracias por la explicación, Julio. El dúo José María Arguedas son intérpretes de música popular peruana y creadores del canto campero. ¿Qué significado tiene esto, Julio o Walter? Antes, permíteme así desagregar a lo que dijo Julio los orígenes del dúo José María Arguedas. Nosotros surgimos en un momento en que había mucha actividad cultural en el Perú y mucho debate, había una tremenda evolución política social y había mucho debate sobre ideología, sobre política y sobre cultura. Entonces, existía una corriente llamada de la nueva canción latinoamericana. Y existía el fútbol tradicional. Entonces, yo con la experiencia ganada en Chile, conociendo el trabajo de Víctor Jara, de Cidro Rodríguez, Atahua Feinpán, etcétera, tenía yo en mi cabeza una idea, una propuesta. Entonces, cuando llego, conversamos con mi hermano y otros. Entonces, les dije, no podemos seguir la misma corriente de las canciones latinoamericanas porque nuestro fútbol es tan rico y tan fuerte. Lo que hay que hacer es tomar de ese corriente el contenido, el contenido democrático, el contenido realista, el contenido testimonial. Pero tenemos que utilizar nuestras formas nacionales. Entonces, en esa propuesta también tuvimos la necesidad de optar por el nombre. Y ciertamente fue bastante tiempo, porque en ese entonces, querer hacer, a través del arte, inclusive tener un compromiso político, demandaba realmente estudio, solvencia. Y ciertamente estudiamos entre varios, pero después principalmente Mariate y Vallejo y Arguedas, como dijo mi hermano. Y nos quedamos con el nombre de Arguedas, por lo que dijo, ¿no? Nos identificamos con esto de que Arguedas quería dar a conocer a este Perú convencional toda la riqueza del Perú profundo. Eso es lo que nos motivó para tomar definitivamente el nombre de Arguedas. Pero no fue el dúo, sino a un comienzo éramos cuatro personas. Era el Grupo Cultural José María Arguedas. Finalmente nos quedamos los dos. Eso es respecto al origen del nombre y el origen del dúo José María Arguedas. Ahora sí le paso a mi hermano para que siga con la pregunta siguiente que hiciste, Alcides. Adelante. Sí, sobre el canto campero, mira, bueno, nosotros hemos crecido sobre el caballo, en verdad, por la actividad de mi padre, ligada al campo. El caballo antes no era un, digamos, un animal de lujo, era una herramienta de trabajo, imagínate distancias largas. Mi padre no tenía tierras, arrendaba tierras, pero tenía ganado, tenía buena cantidad de ganado y no tenía tierras, entonces trasladaba de un lugar a otro los animales. Y éramos nosotros sus alrededores, ¿no? Walter, ya joven, adolescente, yo era niño, sin embargo lo acompañaba, yo tenía mi caballito, su caballo, un caballo muy brioso. Entonces la afición por el caballo la hemos tenido de siempre. Yo tengo una foto de mi madre que está montada y está en estado y estoy yo en el vientre, entonces cuando algunos amigos, en alguna entrevista digo que yo monté a caballo antes de nacer, no miento. Exacto, exacto. Entonces en Lima cuando hacíamos música en el campo de Marte, Walter decía alguna vez, ¿y por qué no hacemos una cosa a caballo? Me comentaba, ¿no? O en el teatro, el teatro difícil, ¿no? Pero a mí se me ocurrió hace más o menos 25 años hacerlo por primera vez en Coracora. Un tío mío tenía un potro bonito, un potro de paso. Organicé con un amigo una capea de becerras bravas. Hay mucha afición en Coracora. No se matan, en esas capeas no se matan solo a los animales, sino jóvenes capeamos. Y hice por primera vez el canto campero y le puse ese nombre. En Lima me invitaron a hacer una actividad así, unos coracoreños que organizaban un evento grande y luego con Walter. Entonces hemos recorrido varios lugares, ahora hay muchos seguidores en Ayacucho, en Chumbivilcas. Hay dos o tres personas cantantes que hacen a caballo y algunos otros que lo han intentado, naturalmente les ha ido mal porque sin tener conocimiento de montar un caballo brioso, de paso, se han ido al suelo. Pero entonces es algo que, claro, en el Perú en general hay mucha afición por el caballo. El caballo es patrimonio ahora de la nación, junto al pisco y hacen eventos en provincias. Al interior del país se hacen eventos del caballo peruano de paso, caballo alegre, generalmente con baile marinera, que es la forma musical que existe en todo el Perú. Eso es. Te decía que voy a contar una anécdota al respecto del canto campero. Estaba en el Perú María Olivos, una peruana que había grabado una película con Jorge Negrete, gallo con Espolones me parece. Y bueno, por ella se me ocurre a mí, le digo a mi hermano, ¿por qué no hacemos canto a caballo acá? Y mi hermano me dice, no, no se te ocurre, estás loco. Bueno, pero pasaron los años y mi hermano inició en Coracora, cierto. Quería contar esa anécdota de lo que me motivó fue a mí la presencia de María Olivo. Eso es. Muy bien. Para los pueblos de Alande, ¿qué representa el legado del escritor José María Arguedas? Arguedas es el héroe cultural para el Perú. Los pueblos de Alande y la gente sencilla del Perú se identifica con el trabajo de Arguedas, porque Arguedas se identificó con los desposeídos del Perú. Y cuando uno lee Arguedas, dicen, comentamos con los amigos, uno se emociona. O lo quiere o lo odia, ¿no? Desde el punto de vista en que estés tú. Entonces la gente del APRA, el APRA lo odia a Arguedas, porque claro, él escribió el sexto y hay desnuda las entrañas ideológicas del APRA. Entonces en su centenario estuvo Alan García de presidente y no nombró al año como el año del centenario de Arguedas. Esta venganza respecto al escritor más importante que tiene el Perú. Sin embargo, es amado por los pueblos. Decimos nosotros que un proyecto de país no podemos construir sin el aporte de Arguedas. Arguedas es un gran aporte junto a la Mauta, Mariategui y Vallejo. Creo que es lo mejor que ha dado la inteligencia en el Perú, sin lugar a dudas. Y Arguedas, uno lo lee una y otra vez y uno se emociona. No es la lectura con mucha técnica como la de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, que te engancha. Yo soy lector de las obras de Vargas Llosa, pero las últimas en verdad no me gustan, me parecen vacías. Sin embargo, como digo, la relectura de Arguedas siempre nos va a emocionar. Arguedas es patrimonio del Perú. Es el escritor, creo, más doblado a otras lenguas en el mundo entero. Y hay cátedras sobre Arguedas en distintos lugares. Yo estoy invitado en México, por ejemplo, en la UNAM. Es el escritor más importante, repito. Excelente. Bueno, vamos a comenzar escuchando la primera canción con el dúo José María Arguedas. Se llama Parachasca. Háblanos un poco al respecto, Walter. Lo que te puedo decir, Alcides, primero, para terminar el tema anterior. Cuando nosotros optamos por el nombre de José María Arguedas, como dijo mi hermano, nadie había reconocido a José María Arguedas como tal, estaba subterráneo. Nosotros fuimos los primeros en reconocer y en popularizar el nombre de José María Arguedas. Bien, Parachasca corrían años 80 y ya tenía yo dificultades para trabajar, ya estaba en la política, estaba bien fuerte. Entonces, faltando dos días para el cumpleaños de mi hija Chasca, no tenía plata, no sabía qué regalarle. Ahí que se me ocurrió regalarle una canción. Pero no solamente a ella, sino a través de ella a todos los niños que, como ella, eran infantiles. En un infante, tenía, tenía, pues ella iba a cumplir seguramente 7, 8 años, más o menos. Entonces me salió la canción y casi como si me hubieran dictado. No le cambié más que una palabra desde que la comencé hasta que la terminé. Igualmente la melodía. La melodía completamente nueva, rompiendo los cánones tradicionales de la canción andina, del huayno. Fue una canción muy controvertida, cierto. Algunos decían que no es huayno, otros que sí es desarrollo, etcétera, etcétera. Finalmente fue la canción que más satisfacciones me ha dado en el extranjero y acá. Y ahora, los acordes que usamos en ese tema Parachasca ya son tradicionales ahora. Los jóvenes la usan continuamente. Eso es lo que podría decirte respecto a Chasca. Parachasca es la canción. Escuchemos a continuación con el dúo José María Arguedas, Parachasca. Pero antes una pequeña explicación a nuestros oyentes en Francia. Un entran de parler avec les frères Walter y Julio Humala del dúo José María Arguedas de Puy-Lima, Perú. Julio nos evoqué que hubieran de la región de Coracora, Ayacucho, que le richen tradición musical. Julio arrivó a Lima para hacer sus estudios de veterinario a la Universidad de San Marcos. Ha été lié au travail de la campaña por son père. Walter arrivé aussi de Chili y comienzan a jouer la guitare pour se rappeler de sa région. A Lima écouten les grupos que chantén avec des messages sociales. Y conocen a Martina Portocarrero y Lucho Salazar y forman les grupos Hermanos del Ande, l'année 69-80. Ça durait pas longtemps après son former les grupos cultural José María Arguedas, avec des autres musiciens et dillons de théâtre. Finalement, sont restés seulement Walter et Julio pour travailler à ton complet dans la musique. Les noms de Arguedas ont choisi parce qu'il n'était pas populaire, comme Mariatique et Vallejo, que existe déjà d'autres groupes culturales avec ce dom. En Arguedas ont trouvé le support pour connaître notre culture, notre tradition, les racines de la musique et la compréhension avec la population plus vulnérable et faire connaître la culture quechua. Walter évoquait que le moment de se former le groupe José María Arguedas, le Perú se trouvait beaucoup des activités culturales, les débats de l'ideologie, avec les courants de nouvelles chansons latino-americanes. Walter, avec la expérience que a vécu au Chili, a proposé avec le message social-democratique, avec la musique nationale. Les deux Arguedas sont créateurs du canto campero, pour son père sont agrandis avec le amour du chouval. Julio Saffé-Banzancon a pubré en Cora-Cora pour la première fois a réaliser le chant sur le chouval, sur le chouval, sur le chouval, canto campero. Et à Lima aussi a participé avec Walter, en plus sur l'événement de chante avec le chouval, le canto campero. Le escribain José María Arguedas, c'était le héros cultural pour le Perú. Les peuples andinos se identifient avec Arguedas, parce que Arguedas aussi est bien identifié avec la classe de défavoriser du Perú. Comme pour lire, Arguedas, c'est vraiment un émotion, c'était très émotionnel. Bien, tu le aime ou bien tu le détestes, c'est ce que nous explique Julio, de quoi que côté de la population tu te posicions. Un projet d'un pays sans l'apport d'Arguedas, c'est ce que nous explique aussi. Arguedas, Mariatic et Vallejo, c'est le grand apport à la culture peruvienne. Le premier morceau qu'on va a écouter avec le doux, José María Arguedas s'appelle Parachasca, composé par Walter. Les années 4 vannes de vie à sa fille Achasca pour son anniversaire aussi à les autres enfants du Perú. Le premier morceau qu'on va étherer avec le d6 sans Le dernier morceau qu'on va étudier avec learence, Ce deux, 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 trois, trois, quatre, cinq ratages, et les deux, quatre, cinqrift, cinqώς. darons fractituées aux écoles de finalement fridän Arms breugène en Equival, la sériebey enătation européenne au Fam therapeutic, Deja que cante el silencio del alma Deja que calle el torrente del río Que el corazón quiere hablarte muy que no lo oí No niña Que el corazón quiere hablarte muy que no lo oí No niña Te hablará de un toa un encapullo Donde el pan no sabe a dolor ajeno Donde los niños retozan entre la floresta niña Donde los niños retozan entre la floresta niña Música Toma esta canción de la primavera Para que cantes con los pajarillos Música Será que nada tengo para darte Que esta canción se va todavía a la mar Música Y en sus arpegios te brindo el latido de una nueva vida niña Y en sus arpegios te brindo el latido de una nueva vida niña Te brindo mi alma y mi fe Tómalas Te brindo mi esperanza Tómalas Mi razón y mi pasión Tómalas Y un día te han de ser feliz Chasca 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 Ave Walter y Julio Humala Escuchábamos un hermoso tema de la composición de Walter Humala Para Chasca Estamos siempre en conexión desde Lima, Perú Con el dúo José María Arguedas Integrado por Walter y Julio Humala Música El pasado 8 de octubre El dúo José María Arguedas Fueron impedidos de ingresar al Gran Teatro Nacional en Lima Donde estaban programados para participar en un concierto llamado Vuelve la magia, que viva la tradición ¿Nos puedes explicar las razones Y quiénes estarían detrás de estos hechos y por qué? Bueno, a nosotros hay gente que no nos quiere naturalmente El Perú, como en distintos lugares la mayoría de países del mundo Está dividido por quienes detectan el poder Y lo hacen en beneficio propio Y una gran mayoría trabajadora Que lucha por sus derechos Y por construir un mundo en que haya más equidad y concordia Y nosotros estamos del lado naturalmente del segundo caso Del lado de la gente que lucha por conquistar, digamos, un mundo mejor De equidad y concordia, como digo Y eso genera naturalmente gente que a uno no lo quiere Y la gente que está en el poder De modo que debemos ser incómodos para la gente del poder en el Perú Desde antes Bueno, nos han cerrado algunas puertas Como es lógico en este caso Nos han negado actividades antes, previamente Pero tenemos el apoyo y el cariño de la gente sencilla del país Mucha gente diversa Y es lo que ha pasado Bueno, nunca nos había ocurrido Que después de haber sido programados Porque para pedir el Gran Teatro Nacional Se requiere de una planificación previa Quienes van a participar La cantidad de canciones Hasta los títulos de los temas Había flyers con el logotipo del Ministerio de Cultura El Ministerio de Cultura mandó el orden para la prueba de sonido Nosotros hemos tenido el orden Nos tocaba a las cinco y media de la tarde Probar el sonido Y dijimos a las cuatro y media hay que llegar con tiempo Yo le digo a Walter Vamos temprano Vamos a soltar los dedos Para no estar corriendo Porque el tráfico está complicado Me da perfecto Así que llegamos juntos Con mi hijo Que es el que toca el bajo Con el Duorguez Y en la puerta no nos permitieron entrar Con el argumento de que Tenían órdenes de arriba De no Evitar el ingreso nuestro La persona fue muy cordial Muy amable Estaba medio confundido Nos conoce Él nos dijo Maestros Tengo la pena Tengo vergüenza Decirles que tengo la orden De no dejarlos pasar Por órdenes de arriba Le pregunté Si era el coordinador general El señor José Vadillo Dijo que sí Y sabemos luego que Vadillo Dijo que era de arriba La orden para que no ingresemos Y que eso ha generado Bueno, la mortificación nuestra Y del público que asistió Para ver un evento De tres grupos participantes Es decir Participaba Juli Llanes con Ronald Contreras Diosdado Baitán Manuel Chaprado Y nosotros cuatro Cuatro participantes Y naturalmente No estuvimos presentes Cuando lo anuncian La gente protesta Como es natural Y lógico en este caso Pero luego Hemos tenido una visión De gente diversa Inclusive gente que Pone en las redes Yo no comparto Las ideas de los hermanos Humala Sin embargo No podemos permitir Que sea motivo Su punto de vista crítico Sea motivo De prohibirles El ingreso Al gran teatro nacional Hasta Bueno Organizaciones políticas Sindicales Asociaciones de artistas Personas Y congresistas Han enviado Sus cartas De protesta Etcétera, etcétera Ese es el El panorama Que se presentó Claro que sí Creo que es necesario Al CIDES Eh Compartir con la gente Esta realidad El Después de la caída Del muro de Berlín Y la Unión Soviética En el año 88 91 del siglo pasado Se impone en el mundo El neoliberalismo La globalización Y Ellos definen Una política En el aspecto económico En el aspecto político mismo En el aspecto jurídico Y en el aspecto cultural La intención es imponer en el mundo Un solo pensamiento Han utilizado para esto A la gran prensa También Este Han tenido que ver Han tenido que hacer Una serie de reformas En la currícula De los estudiantes secundarios Y universitarios Le han dado Han pretendido darle Bueno Le han dado a los artistas En general ¿No? El papel De Normalizar Justificar Hacer normal Esta Esta situación De mayor explotación Mayor opresión Y de persecución Contra toda expresión Que no se alinee Al pensamiento único Quiero decirte Que lo del Duas Guerras No es lo único Que ha pasado Hace más o menos Diez años Votaron al cineasta peruano Federico García Lo votaron del centro De frotor de San Marcos Porque era director allí Por haber permitido Una exposición pictórica De los presos políticos De las presas políticas Igualmente sucedió En una municipalidad En el norte Posteriormente Posteriormente Una campaña Contra una película Contra una pieza teatral Y Ahorita Hace poco Juan Acevedo Está en lo mismo Entonces no es una cuestión Aislada Se está imponiendo cada vez más Bueno En el mundo Sé que también hay presos artistas En otras partes Pero aquí se está haciendo Mucho más Groseramente Y más nítidamente Más agresivamente Se está haciendo Esto de Perseguir Toda opinión Equisiente De la opinión oficiosa Toda expresión artística Que no se alinea Con este pensamiento único Es lo que quería compartir Alcides Con los hechos lamentables Ocurridos ante El dúo José María Arguedas Podemos decir que Se está viviendo momentos Donde no existe Libertad de expresión En el Perú Entonces ya no hay democracia Es que es un gobierno dictatorial Sí, bueno, si nos remitimos A definir El concepto de democracia En verdad Creo que nunca La ha habido exactamente Como Fueron La idea original De los griegos Sobre democracia Un país con Tremendas desigualdades Económicas Es difícil que Genere Digamos Democracia Porque el poder del dinero Por ejemplo Salgan Elegidos Por la propaganda Inventen su dinero O salen Elegidos impresentables Entonces no hay igualdad ¿Verdad? El que no tiene Alguien honesto No puede Postular Y competir Con la campaña Mediática Que hace la gente Plata Porque tenemos una cantidad De incompetentes Que no son Digamos Políticos profesionales Como hace años Podríamos haber visto O sea Antes por lo menos Había mayor preparación Ahora Hay una Descomposición De la En la Política En el Perú Y creo que es en el mundo Leemos menos Mi generación En San Marcos Todavía era Una generación De lectores Nosotros nos reuníamos Con las compañeras En los cafetines Baratos Pero para conversar De la literatura De García Márquez De Arguera Y soñamos con cambiar el mundo Y se ha generado un espíritu individualista Es el modelo económico en el mundo Y creo que hay una especie De advertir esto Lo que ha pasado en San Marcos Los estudiantes están despertando Y han hecho un acto de protesta Lamentablemente cinco heridos Porque la rectora Que es una doctora De rechista En la época De la El año pasado De las protestas En San Marcos Fueron reprimidos Permitió Y pidió la entrada De la policía Rompiendo la reja Para que reprimieran A quienes estaban Hay gente que había venido De Puno Y otros lugares Entonces esta rectora Quiere perpetuarse En el gobierno Y ha estado manejando Manipulando El proceso electoral Tanto que La ONPE Que estuvo asesorando Se retiró Dijo bueno No voy a porque acá Hay malas acciones Hay un mal trabajo Que no es lo justo Entonces los estudiantes Lo que están pidiendo Es la nulidad Hay una actitud En general Mira después de años He participado En actividades Políticas Donde la cultura Están otra vez Poniéndola Como importante Inclusive los maestros Me dicen Este acto político Cultural Y hace años Claro Esa era la La constante Entonces hay una Polarización En el Perú Por un lado El gobierno Que es un gobierno Ilegítimo Definitivamente Dictatorial En tanto Es el Congreso Una alianza Con el Ejecutivo Brutal La alianza Para ver sus intereses Solamente sus intereses Están pensando En el 2026 Para poner a alguien Desde sus filas Y en esto Le hace el juego El serronismo Brutal Que votan con ellos Eso es lo que está pasando Pero creo que Lo que se viene Es también Un gran Una gran organización Popular Una respuesta popular Pero son tiempos Muy difíciles Así es Aquí en el Perú Se está programando Para el 23 Un paro nacional El 23 Quizás el 24 El 12 también Y a los Este Salieron Los Los comerciantes De Gamarra Y del Centro de Lima Ahí había una Movilización enorme Porque claro Quieren Cambiar Los rubros De negocios Solamente a cuatro Y muchos se quedarían En el aire Entonces el Perú Está movido Está candelando El Ministerio de Cultura ¿Qué rol desempeña En estos casos? Mira El Ministerio No ha dicho absolutamente nada Nosotros hemos Mandado una carta Pidiéndole que nos den Alguna explicación Sobre todo por el respeto Que se merece el público Y la ciudadanía En general Porque ese local Tiene un aforo Para mil doscientos Mil cuatrocientos personas Que estaba lleno También sé que la prensa Concretamente El comercio Fue a preguntarle Las causas Los motivos Le dan una explicación Y este Lo que dijeron En el Ministerio Es que van a sacar Un comunicado público Pero hasta el momento No hay ningún Comunicado público No hay absolutamente Ninguna comunicación De ningún tipo No. No digo para el cual Sino al público Esa es De alguna forma También eso denota Qué tipo de gobierno Estamos este Teniendo en este momento ¿No? Cómo se está desenvolviendo El gobierno Como dijo Julio Si bien en este sistema Nunca ha habido Una democracia Como la originariamente Pensada Pero por lo menos Las que se acercaban Un poco más Son las de los países Este Principalmente de Europa ¿No? Las que se acercaban más Pero aquí en el Perú Siempre ha sido Una democracia Completamente frágil Y Completamente Que digo La más La más frágil La menos cercana A la democracia Y ahora Con esta crisis Desde lejos Es una dictadura Y para algunos Es una dictadura congresal Agrego lo siguiente Para el sociólogo Julio Roldán Quien está en el poder En este momento Dice Es la burguesía Lumpen Se ha generado Una burguesía Lumpen En todos estos últimos años ¿No? Con el libre mercado Y con el narcotráfico Y el oro ilegal Entonces Esa es la burguesía Que estaría En el poder En este momento ¿No? A diferencia De años anteriores En que habían sectores De la producción industrial Claro El sector financiero El sector industrial Burocrático Etcétera Pero en sectores De la burguesía Esta vez es la burguesía Lumpen Lo que te diría Gracias por la explicación Bueno, vamos a escuchar La siguiente canción Con el dúo José María Arguedas Montonero Arequipeño ¿Qué representa este tema? Julio, dile por favor Eso en la época De la guerra de independencia Hubieron una participación singular De montoneros Guerrilleros Que llamados partidas En el Perú Que no aparecen En la historia oficial La historia oficial Nos presenta Como que fueron Colombianos Venezolanos Chilenos Argentinos Quienes vienen Al Perú Y consiguen La firma La firma De los españoles ¿No? Luego de la batalla De Ayacucho Sin embargo Niegan La participación Mucha Montoneras Organizaciones De gente De los ruronas De gente De campo Gente sencilla Y mestizos Y algunos criollos Que también Participan Haciendo el trabajo En la vanguardia En la vanguardia De este ejército Regular Llamado Ejército Unido Patriota Imagínate Colombianos Que no sabían hablar Quechua Caminando por las alturas De Chumbivilcas De San Mateo De Andahuay No hubieron podido comunicarse No hubieron podido tener el sostén Y mantenerse Han sido las montoneras Las que han sostenido Este ejército De modo que existe Esa participación Que hay que reivindicarla Pero en la guerra con Chile También se ve el caso De las montoneras Que ya sabemos Que eran seguidas Por las esposas De los guerrilleros Llamadas Las rabonas Que atendían A sus esposos En la cocina Y cuando eran heridos Tomaban hasta las armas Entonces Hay una marinera Muy bonita Es una marinera Arequipeña Que habla del retorno Del montonero Entonces Nosotros la incorporamos Hace mucho tiempo Al repertorio Y claro Y hace poco La recordamos A propósito Las montoneras Que lucharon Por la independencia Del Perú Y decimos Que importante La participación En el caso De la guerra con Chile Han dignificado Ellos A la resistencia Y a la fuerza Nacional Peruana Porque mientras Los otros oficiales Se rindieron Y traicionaron Ya sabemos La historia De la guerra con Chile Oficiales que se vendieron Este iglesia Son sinvergüenza El mismo trago Cáceres Significó Al Perú Dirigiendo A estas partidas De gente Que no tenían experiencia En la lucha Pero que tomaron Las armas Armas diversas Desde lanzas Espadas Con mucha valentía Enfrentaron Al ejército Chileno Entonces Yo creo Que es motivo De orgullo Y ahora que se cumplen 200 años De la batalla De Cucho Es importante Tomar en cuenta Esa es la historia del montonero arequipeño Escuchemos a continuación Montonero arequipeño Con el dúo José María Arguedas En базindustria Todos Muchas Oldores Anduntas Los ZDR Y Mar ichten Estos Que O Estos Estos basics Estos Por Acceso Acceso S personnel Estos El orden de O significa directamente el gobierno de Dinah Boluarte. Julio nos evoca que existen gente que no les ama, surtout de gente que están en el poder. Se atuja sus intereses. Las dos argüedas son a cote de gente desfavorizada y su canción habla de contentamiento de la población que sufre en Perú y a la libre inspección de artistas. En ese momento, el gobierno dictatorial se empezó a exprimir. Esa que nos explica. Walter, por son cote, nos explica que, después de la chuta de Murden en Berlán, se aplica en el mundo el neoliberalismo por aplicar un plan en todos los domaines, como la cultural, por imponer en el mundo un solo pensé. En Perú, es la persecución a todos que no están de acuerdo con la política del gobierno. ¿Se puede decir que la democracia no existe en Perú? La inégalidad. Cada vez, cada vez, más que existe la polarización, una alianza del parlamento con el gobierno, por sus intereses. Fase a este evento que se ha producido de empezar a jugar al teatro nacional, le dudo a Argueiras, a todos los días, le comuniqué al Ministerio de la Cultura por explicar la razón. Le ducé un morso que un balcote se apel montonero arequipeño, debía a los montoneros, manera de guerrilleros y fama guerrilleras que han participado durante la guerra con el Chile por la resistencia del Perú. en 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 Perú. Allá sí me gusta Cholito, Charlololalo picantero, dale dale, dale un besito, a te encantadora prenda, y brinda con arrogancia, por tu preciosa Morena, y brinda con arrogancia, por tu preciosa Morena. Ay, vale, 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 vale. Vamos otra vez, montonero, y adentro con la segunda. Recio Cholo Arequipeño Orgulloso como el Misti Orgulloso como el Misti Bonachón, cual tu campiña Querendón como ninguno Querendón como ninguno Otro de Arequipeño Han luchado en cien combates Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena Ay, así me gusta Cholito Chololo, lo picantero Dale, 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 dale un besito A que el cantador aprenda Y brinda con arrogancia Por tu preciosa morena Y brinda con arrogancia Por tu preciosa morena Cierto será Un bien de Coutian, Jolimoxo, Montonero, Arequipeño Con el dúo José María Arguedas Nos vemos en conexión de Puy Lima, Perú Con Julio y Walter Humala Del dúo José María Arguedas Del dúo José María Arguedas Tuyucpa Radio, TSF y Catobanzuíte Son emisión Cordillera de los Andes Escuchábamos al dúo José María Arguedas Con un hermoso tema Montonero, Arequipeño Estamos siempre en conexión Desde Lima, Perú Con Walter y Julio Humala Por Radio TSF 98 Su programa Cordillera de los Andes Julio y Walter Como artistas Y por convicción ¿Cómo sienten Vuestro compromiso Frente a estos momentos Por lo que está atravesando el Perú? Nosotros tenemos ya Como 45 años en la actividad De modo que a los 45 años Uno tiene las convicciones al tope Seguramente más maduros Para observar con un poco más de equilibrio El panorama No solo en el Perú Lo que pasa en el mundo nos interesa Nos gusta Asumimos la política como un derecho De todo ciudadano Y sabemos que Todo hecho humano Tiene implicancia con la política No somos ingenuos Para decir que el arte No tiene que ver con las vocaciones No Más bien seguimos el rastro De los grandes artistas Que en el mundo Dieron su ejemplo Y tuvieron compromiso O sea, Charles Chaplin Antifascista Pablo Picasso Por poner otro ejemplo Neruda El mismo Cantinflas En la primera etapa Su compromiso con la gente Frensilla de su país Crítico del sistema Entonces nosotros asumimos El compromiso que nos corresponde En el Perú Y nuestro repertorio Está tenido de esa actitud Hacemos canciones al amor A la tierra Al trabajo Como no Pero Tenemos un repertorio Tanto como dúo E individualmente Que tiene este compromiso Con la lucha de nuestros pueblos Con los destinos de nuestros pueblos Sí, definitivamente A mis 72 años Es imposible cambiar Sobre todo Cuando he tenido dos deses presos Y en este momento Mismo estoy siendo Procesado En el En el operativo Perseo Que ya está para terminar Después de 10 años ¿No? Entonces el compromiso Pese a que hemos pasado Un montón de problemas Los hemos superado Y seguimos en lo mismo Y seguiremos en lo mismo La canción Desde su origen Nace como la primera forma De comunicación e información Los jugadores Los probadores Iban de lugar en lugar No dando las noticias De los acontecimientos Que pasaban en otros pueblos Y creo que es necesario Que la canción Siga jugando ese papel De testimonio Desde la verdad Sobre todo ahora Que hay una guerra cognitiva Entre la falsa Y la verdad Entre la información Y la desinformación Entre la memoria Y el olvido Entonces Mientras Por un lado Estamos siguiendo el camino Las sociedades Siguen el camino De la muerte y destrucción Con este sistema Creo que es necesario Que los hombres De recta conciencia Nos pongamos de lado De la vida Y el desarrollo Eso tiene sus costos personales Pues pero estamos dispuestos A pagarlo Eso es Estimado amigo Alcino El dúo José María Arguedas También conocidos Como los zorros De arriba y zorros de abajo Explícanos el significado Ahora escribió una bonita nota Y hasta una canción Eduardo González Víaña Que ahorita mismo Está presentando su libro En Madrid En España Pero hace tres días Nos invitó a la presentación De un libro Aquí en la librería De Virrey Y nos sorprendió gratamente Con una canción Que habla de los zorros No dejemos que los zorros Nos dejen Es la metáfora Entonces la gente Claro Algunos dicen Los zorros Apoyo a los zorros Y la metáfora Del libro El zorro de José María El zorro de arriba Y el zorro de abajo Es el diálogo Que tienen los dos pueblos Los pueblos de altura Con los pueblos De los valles calientes Entonces el zorro de arriba Es el zorro andino Y el zorro de abajo Es el zorro de los pueblos De la costa Y claro Tomamos nosotros Esa metáfora De Arguedas Y dijimos Somos andinos Zorros de arriba El primer disco No se llama Zorros de arriba El tercer disco Se llama El rector Alma de zorros Alma de zorros Y luego A esta etapa Digamos En que estamos Revitalizando Con canciones nuevas El rector Y todo eso Le hemos puesto El retorno De los zorros Esa es la metáfora A partir de la obra Del diálogo Este Que está En un mito andino ¿No? Pareacaca Es decir Tiene que ver Con una mitología Andina De raíces muy antiguas ¿No? Muchas gracias Walter y Julio Humala Del dúo José María Arguedas Por esta entrevista Desde Lima, Perú Les dejo despedirse De nuestros oyentes Que nos siguen En todas partes Al mismo tiempo Presentar la última canción Un fuerte abrazo Gracias al CIRES Te deseo éxitos Que haces un programa Muy interesante Y enhorabuena Ya estamos Conversando más adelante Un abrazo Muchas gracias Al CIRES Igualmente a través De tu programa A todos los pueblos Y a todos los amigos Y a todos los hombres De esta conciencia Que nos escuchan Vuelven a la eternidad En realidad es un homenaje A todos los héroes Populares Que a lo largo De toda la historia Del Perú Han dado su vida Para que el Perú Este donde está En este momento Para el desarrollo Del Perú Desde la llegada De los españoles Hasta el día de hoy Porque constantemente La represión Siempre genera muertos Entonces Es el homenaje A todos los seres populares Y les dejamos Con esta canción Un gran abrazo Al CIRES Un abrazo nuevamente Para Walter y Julio Mala Del dúo José María Arguedas Vamos a escuchar Vuelven a la eternidad Una parla Vec que Walter y Julio Mala Del dúo José María Arguedas De Pue, Lima Perú Le dúo Arguedas Plus de carón Sancón De actividad artística Abec de convicción Plus mure políticamente Por voir la realidad De Perú Y lo mundo Le dúo Arguedas Asume la política Abec le droit De todo citoyen Todo être humain Produz la política Abec risco El arte aussi Les grandes artistas Se son homelés A la política En defensa De plus vulnerables Como Charles Chaplin Antifascista Pablo Picasso Neruda Cantinflas Les dúo Arguedas Asume le compromis Abec le Péru Y su répertoire musical Son beignés de son Chansón Dedié a l'amor La terre Le travail Répertoire Como dúo Y aussi individual Avec le compromis De la luta De los pueblos Andinos De Perú Walter A son turno Se burgué Que hace 62 años C'est difficile De changer Se convicción A été en prison Por dos fois Malgré Se problemas A superer Y continuer A combattre A través de chansons La música Les chansons Son le premier Moyen de comunicación De Ed Humans Esa que nos explica Les dúo José María Arguedas Como los zorros Le renard Una metáforo De son román De son román Del escribán José María Arguedas Los zorros De arriba Los zorros De abajo Le renard De O Y le renard De O Le renard De O Se representa Le llón De la montaña Le pueblo Sandino Y le renard De Omba Representa Les dúo Arguedas Se le renard De O Se saque Nos explica Julio Walter Julio Humala De dos José María Arguedas Remercice Te entretien Depuis Lima A Perú Y nos presenta Le dernier Morceau Que se appelle Vuelve A la Eternidad El revient A la Eternité Dedié Como homage A todos Les êtres Humains Populaires De toute L'histoire De Perú Que son Doner Saber Bien De la Populación Cuando en la tarde Se gritan los vientos Y la distancia Y la distancia Se aleja más Brotan del suelo Rimas de silencio El Saúl se llora Su alegría Brotan del suelo Rimas de silencio El Saúl se llora Su alegría Hoy de un rapor Que se quita el recuerdo Y la esperanza Y la esperanza Se acerca más Brotan del eco Nuevas melodías Y de tu sangre No me olvido Brotan del eco Nuevas melodías Y de tu sangre No me olvido Brotan del eco 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 Cuando en el alba Se quitan los piringos Se ve el camino Se ve el camino Con claridad Se abren las flores Susurra el rocío Vuelven los muertos A la eternidad Se abren las flores Susurra el rocío Vuelven los muertos A la eternidad Vuelven los muertos A la eternidad Vuelven los muertos A la eternidad A la eternidad ¿Dónde estarás, palomita? ¿Dónde estarás? ¿Dónde andarás, palomita? ¿Dónde andarás? ¿Dónde el rey de luz que alumbró en mi corazón? Nos vamos presentar nuestro entretien de la semana. Consacré el dúo José María Arguedas, Walter y Julio Humala, integrón de siete dúos de Puy Lima a Perú. La semana Projoshan, Handibua Beca Nubel Artista. Hemos presentado nuestra entrevista de la semana. Consagrado al dúo José María Arguedas, en una conexión desde Lima, Perú, con Walter y Julio Humala, integrantes del dúo José María Arguedas. La próxima semana estamos presentando a otro nuevo artista. Seguimos recorriendo la cordillera de los Andes en música. ¡Gracias! ¿Dónde estarás, palomita? ¿Dónde estarás? ¿Dónde andarás, palomita? ¿Dónde andarás? ¿Dónde tu gracia serrana convierte en sonrisas las amarguras? ¿Dónde estarás, palomita? ¿Dónde estarás? 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 La cordillera de los Andes, una ventana abierta en música de nuestros pueblos andinos. La cordillera de los Andes, todos los samedis de 15h30 a 18h sur TSF 98. La cordillera de los Andes.